Buenos días chicos, bueno a continuación les voy a explicar cómo utilizar el sistema de preventa para que puedan concretar las ventas a través de Mercado Pago. En primer lugar lo que deben hacer es por supuesto ingresar a esta página, el enlace que les envié diegogardela.com.ar y ahí loguearse con sus respectivos usuarios y contraseña. Que todo esto, insisto, está en el primer mail que les envié referido sobre este tema. Al ingresar, ustedes lo que van a ver en primer término es una lista de clientes que actualmente ustedes ven todos los clientes. Nosotros estamos por comenzar, lo que vamos a hacer es filtrar para que solamente puedan ver los clientes que ustedes generan. En el caso de que una persona quiera comprar un televisor con una tarjeta de crédito y ustedes en su local comercial no tengan el postnet, pueden hacerlo a través de este sistema. ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Deberían ir a la opción crear, crear cliente, un cliente nuevo. Y vamos a cargar todos los datos referidos a esta persona. El número de abonado, esto es un campo que no es obligatorio, pueden agregarlo o no. Esto, número de abonado o número de conexión, lo pueden agregar, insisto, o no. Es un campo no obligatorio. Próximamente, esto lo vamos a eliminar, ya que no es un campo obligatorio ni creo que tenga utilidad por el momento. En el DNI, lo que deben hacer es agregar un número no menor a 7 caracteres. Sin puntos y sin comas, desde luego, yo voy a escribir un número ficticio. Por ejemplo, 8.976.543 o puede ser 18. Es decir, hasta ahí el número de DNI es correcto. Entre 8 y 7 caracteres. El nombre de la persona, vamos a poner un nombre también ficticio. El apellido. El número de teléfono. Y acá es muy importante que presten atención. Lo que deben agregar es un número, el número, perdón, con la característica o código de área. Pero sin el cero. Por ejemplo, en el caso de Chilecito, podría ser 3.825. O en el caso de Capital, 3.8.0. Cuando se trata de un teléfono celular, no agreguen el 15. Sería el teléfono celular sin el 15. Entonces sería, por ejemplo, si es de Capital, voy a poner mi número corporativo. 4.6.4.0.6.46. Entonces tengo el código de área sin cero y el celular sin 15. Y si fuera un teléfono fijo, directamente agregan el código de área sin cero y el teléfono fijo. En total, lo que deben haber acá son 10 caracteres numéricos. Bueno, el domicilio. Esto es el código postal. Ustedes modifican el código postal de acuerdo a la localidad en la que se encuentran. El número de la casa. Si no tiene número de casa, directamente ponen sin número, SN. La calle por la cual viven. Ponen en una calle. Perfecto. Estos datos son básicos y son obligatorios. Ahora, pasemos al dato que es obligatorio para pagar a través de Mercado Pago. El dato que sí o sí debe ir es el e-mail. Y el e-mail de la persona. Y acá hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generemos la venta, el cupón de pago se lo podemos enviar por mail para que lo pague él desde su casa. Pero también tenemos la posibilidad de que ellos lo puedan pagar en nuestras oficinas. ¿Sí? Suponiendo que la persona que va a comprar con tarjeta de crédito es una persona que no tiene e-mail. Bueno, entonces yo lo que sugiero es que ustedes pongan su propia dirección de e-mail. Para que ustedes tengan registro y tengan el cupón también guardado en su e-mail. Bueno, entonces vamos a poner un e-mail ficticio también. Pero este dato sí o sí es obligatorio para las ventas a través de Mercado Pago. Bien. Como a nosotros nos interesa la venta a través de Mercado Pago, hasta acá ya podríamos concluir con los datos obligatorios del cliente. Esto de acá son datos requeridos para tarjeta federal. Que nosotros estamos utilizando para las preventas, para ahorrar el tiempo de carga de datos sobre los clientes de internet para todos. Pero esto les pido que no es obligatorio, directamente omitan esta parte. Ahora, una vez que ustedes han completado los datos obligatorios personales y han puesto su e-mail, ponen, bueno, guardar. Cuando ustedes guardan el registro del cliente se logra con éxito, acá les va a aparecer una nueva pestaña que se denomina ventas. Esta pestaña, lo que tienen que hacer ustedes, bueno, acceden a esta pestaña y van a generar la venta del producto que tengan ustedes o que el cliente les haya solicitado. Vamos a ir a nuevo, porque un cliente puede generar una o más ventas, más compras, perdón. Vamos a generar nueva. Y nos aparecen las siguientes opciones. Por un lado el producto. Ustedes ponen agregar producto, ponen las cantidades, suponiendo que esta persona compre un televisor de 32 pulgadas. O quiere comprar también un televisor de 42 pulgadas, ponen 1 y 1. A la derecha, una vez que han determinado esto, pasamos a la parte del modo de pago, agregar el medio de pago. Fíjense que acá les indica el total, este es el total de los productos, el precio del producto que ustedes deberán cargar después manualmente. Fíjense, agregamos medio de pago, acá dice tarjeta federal, lo que nosotros vamos a hacer es directamente vamos a cambiar tarjeta federal a mercado pago. El mercado pago, vamos a decir que esta persona va a pagar el 100% de los televisores por mercado pago. Ahora, ponemos el monto, el monto lo tenemos que insertar manualmente, es la suma total de los dos productos, en este caso 10.120. El mercado pago, no le cobramos interés, es el precio del producto que nosotros actualmente estamos promocionando. Entonces tenemos el mercado pago, el precio es los 3.850 más los 6.270. Finalmente ponemos iniciar venta y la venta, bueno, se da, entra en el estado de iniciada. Acá viene la parte en donde yo voy a concretar el pago, en donde yo tengo que efectivizar el pago. Como bien les decía hace un momento, ustedes pueden enviarle por mail el cupón, haciendo clic en este sobrecito que está en un recuadro celeste o azul. Al hacer clic ahí, ustedes lo que van a hacer es enviarle el enlace para que puedan acceder al sistema de mercado pago y que cada cliente pague el televisor desde su casa. O, si hacen clic en el botón de signo peso con este recuadro verde, van a acceder ustedes mismos al sistema de pago a través de mercado pago. En este momento estoy en la modo de prueba para poder mostrar como ejemplo. Suponiendo que el cliente va a pagar con Visa o con Mastercard, o perdón, vamos a suponer que paga con Visa, ponemos acá la tarjeta, fíjense que mercado pago ofrece todas las tarjetas nacionales e incluso la tarjeta naranja. Y algunas tarjetas, digamos que acá en La Rioja no las tenemos, perdón, pero que ocasionalmente puede llegarle a un cliente con ese tipo de tarjeta. Mercado pago tiene la ventaja de que hay muchos bancos y muchas promociones que nos van a permitir vender en 12 cuotas o 6 cuotas sin interés. Elegimos tarjeta Visa y vamos a elegir, fíjense, tarjeta Visa del banco hipotecario. Nos va a permitir pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Entonces ponemos la Visa y el banco al cual pertenece esa Visa, el código de seguridad de la tarjeta que se encuentra detrás de la tarjeta, ponemos tarjeta, bueno, el código. Las cuotas, en cuántas cuotas la va a realizar la persona, en este caso en una cuota de contado o en las 12 cuotas sin interés que decíamos. En este caso quizás el cálculo está mal hecho en las 12 cuotas sin interés porque estamos en un modo prueba. Bien, e incluso fíjense que acá me cargo interés de todas formas. No importa, en el sistema real de mercado pago les va a aparecer las 12 cuotas y el cálculo del pago sin interés. Una vez que ustedes cargan esto ponen confirmar pago. Al confirmar el pago directamente dice, listo, el pago se acredita. Esto es algo que se hace en forma instantánea. Una vez que el pago se acredita nos dice a dónde nos envió el comprobante del pago. Nos envía por mail, en este caso me lo envía a mí, a Gabriel Jorge A. El número del comprobante, que estos son datos que el cliente puede guardarlos. Es decir, no son datos necesarios para nosotros. Si nosotros volvemos ahora al sistema, fíjense que estamos en un estado iniciada. Pero si actualizamos, pasó del estado iniciada a solicitada. Es decir, que el pago a través de mercado pago, dice estado listo, es decir que ya está acreditado. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer cuando hemos llegado a esta instancia, directamente proceden como se han venido procediendo con las otras operaciones. Pasan por caja, le emiten la boleta, la boleta por triplicado, los remitos, como ustedes estén manejando. Pero sí es importante de que al cliente que retira el televisor, en este caso tiene que ser el titular de la tarjeta o el titular de la persona que realizó la operación a través del mercado pago. Esa persona tiene que ir con una fotocopia del DNI que ustedes la van a juntar al remito o al comprobante que van a dar ahí como prueba que el televisor ha sido entregado al cliente. Insisto en esto, la persona que retira el televisor debe ser el titular de la tarjeta de crédito. Bueno, hasta acá sería todo el procedimiento. Espero que les haya sido claro y didáctico. Cualquier duda, por supuesto, no tienen nada más que comunicarse conmigo, llamarme por teléfono, mandarme un mail. Les mando un abrazo y quedo a sus órdenes.